A esta planta se le conoce como ala de cucaracha y su nombre científico es Tradescantia cervirina. Es común en bosques húmedos y suele estar asociada con matorrales, bosques de encino y pastizales. Esta planta es utilizada en la medicina tradicional especialmente en la cultura china donde se recomienda su ingesta para pacientes con enfermedades renales para así mejorar su función renal. Asimismo en otros países como ser jamaica es muy utilizada para el tratamiento de la presión arterial alta, la tos y la tuberculosis. Otro uso muy importante atribuido a esta planta es para el tratamiento de trastornos gastrointestinales y de igual modo presenta propiedades insecticidas. Gracias por ver el video.